Muy rico los argolitos de Navidad, limpiándonos la boca. Está buenísimo, te digo, eh. Haga la receta en casa porque es fácil. Lo único que te puedo decir, mira, si tenés bigotete como este, no le pongas mucho azúcar imparpable. No, te queda... Te queda ahí. Así que bueno. Tenemos 10 entraditas entonces para sortear que ya están los ganadores. ¿Se van las entradas? Se van ahora, se van ahora, eh. Bueno, vamos a ver quién se las lleva. ¡Ah! Vamos entonces. Buen día, inquietos. Soy Jonathan de Chauson. Se ve que estaban deliciosos esos pinitos. Hoy le digo a mi señora que me los haga. Quiero participar por las entradas, mis tres últimas. 0.69, Jonathan. La Municipalidad de la Ciudad de Rauson. Ahí está, ahí está. Y ya, con sponsor y todo. Hola, para participar por las entradas, muy bueno el programa. Soy Estibel Verón, 276. Muy bien, Ezequiel. Hola, para participar por las entradas, Milagros 419. Hola, Cultura Inquieta, para participar por las entradas de Rodrigo, Milagros 419. Muy bueno el programa. Corazón, corazón. A ver, 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 por favor, soy Yolanda, dice ahí. Por favor, soy Yolanda. Ahí está, buen día. Hay foto, me parece ahí. ¿O no hay foto? Buen día. Ahí está. Ahí está la foto, ahí cargó la foto. Quiero ir, quiero ir a ver a Rodrigo Tapar y por favor, soy Yolanda, 535. Muchas gracias. Y basta, Colonia Roda. Por favor, chicos. Buen día, chicos hermosos. Ah, mira. Hola, Pichu, hola. De vuelta al pico. Hola, chicos, para participar por las entradas acá con mi mamá, viéndolo. La música que escucho es el Cuarteto Camila, 748. Muy bien, vamos con otra. Hola, quiero participar por las entradas de Tapar y Fabiana Moreno, mis últimas 646. La canción favorita fue Culpa de los Dos. Culpa tuya, culpa mía. Hola, chicos, me encanta verlos, me río muchísimo con ustedes. Amo, a mí me gustan los latinos románticos. Ay, para, para, latinos románticos. Ruta romántica. Me río loco, me río loco. Ruta romántica ella. Hola, buenos días, chicos inquietos. Para participar por las entradas soy Cristina 849. La música que más escucho es el Cuarteto. Va el Team Cuarteto, pero a full. Cuarteto va ganando. Hola, chicos, los vemos todas las mañanas. Queríamos participar por las entradas. Nos encanta escuchar música. Escuchamos todos los géneros. Cuarteto, cumbia, rock nacional. Son algunos de los géneros que más escuchamos los fines de semana. Leila, ahí está, 914. Leila se va a estar. Muy bien. Uy, le sigue dando al pinito el rondinó. Dios mío. Ahí está. Revolverlo. Ahí está. Hágalo, eh. Mira, una de las primeras cosas que llegamos acá y nos dijeron, porque nosotros hacíamos de todo. Ale Vaca, acá el cucaracho, dijo, no coman delante de la cámara. Yo no estoy comiendo. No coman y no hablan. Pero, bueno, para que me salto. Hermoso para comer chocolate con braque. Bueno, la próxima es con mucho perejil. Así se te queda. Así le metimos perejil y todo. Bueno, nos vemos mañana. preparadísimo. Así es. Se quedan aquí con nuestros amigos de alto voltaje, el canal 5 Terezuel, donde tenemos esta información, todo el contenido y, sobre todo, la mejor buena onda. Nos vemos mañana a 10, porque nosotros somos... Inquietos. En la TV. Chau, chau.